Él es Licinio Luis Montiel de Nacionalidad Extranjera y quien es propietario de una empresa de domicilios en Ocaña. El hombre acudió a Azucate de San Jorge para dar a conocer una situación presentada por la cooperativa Crediservir, donde según el ciudadano no se le permitió realizar una consignación por ser extranjero. Que mi esposa me pide el favor de que le vaya a realizar una consignación al banco de Crediservir, al cual me acerco a realizar la consignación, me pide el documento de mi esposa, que fue a la que le fui a consignar, le doy el documento, me pide el documento de la persona que va a realizar la consignación y yo le entrego el permiso de permanencia al PPT, que lo tengo acá. Ella me dice que por el hecho de ser venezolano no puedo realizar la consignación. En busca de conocer en detalle lo sucedido, el equipo periodístico del Canal Comunitario se desplazó hasta las instalaciones de Crediservir, donde Juan Carlos Paez, director de la oficina Centro en Ocaña, señaló que todo se trató de un error humano que ya fue solucionado con el ciudadano a quien ofrecen una disculpa pública. Lo que pasó fue que hubo de pronto una confusión en el proceso, se le llamó al señor Luis Montier a través del asociado que me avisó, él se presentó a la oficina, yo le pedí excusas, ¿cierto?, porque sí hubo un error humano, hubo una confusión y públicamente hoy lo estamos haciendo a través del Canal Comunitario TV San Jorge. La cooperativa señala que siempre está presta a garantizar el mejor de los servicios, tanto a nacionales como a extranjeros, y que por supuesto asumen la situación presentada para que en otra oportunidad cualquier otro ciudadano no se vea afectado.